Hola, soy Gabe Hash, en este mes de abril ha resurgido un video grabado en el 2013 en donde se puede ver un supuesto OVNI siendo transportado por la policía. Varias personas me han enviado la noticia para verificar esta información, así que ese es el video que les presentaré hoy, veamos el video. Estados Unidos, una noticia se ha vuelto viral en donde podemos ver a un supuesto OVNI siendo transportado por la policía en Nevada cerca del Área 51 de acuerdo a la información del video. El video fue subido el 21 de marzo del 2015 y alcanzó las 100.000 visitas, muchas personas ya hablan de que se trata de una prueba real de una nave extraterrestre. Luego de ver el video comenzamos nuestra investigación y esta es nuestra opinión. En nuestra investigación encontramos el mismo video, pero había sido publicado en YouTube dos años atrás para ser exactos el 11 de abril del 2013 por el usuario Gary Peterson con el tema OVNI transportado en Mojave California. En aquel entonces la noticia se hizo viral en Estados Unidos y varias personas compartieron fotos y videos sobre este suceso desde diferentes partes del país. En nuestra investigación encontramos que este supuesto OVNI no es más que un vehículo aéreo no tripulado llamado X-47B cuyo primer vuelo se realizó en el 2011. El avión fue transportado desde la base aérea llamada Edwards en California hasta la estación aérea naval de Patuxent. Es por eso que en el 2011 surgieron los primeros videos sobre este supuesto OVNI siendo transportado por el país. La noticia fue de tanto impacto que la fuerza naval de Estados Unidos tuvo que salir a explicar que se trataba de un avión no tripulado e incluso publicó fotografías llegando a sus bases. Lamentablemente la noticia que están publicando los medios de comunicación actualmente es vieja pero ha sido republicada como nueva para volver a llamar la atención de las personas. Con esto no queremos decir que el gobierno no tenga acceso o posea naves extraterrestres, pero créanme que si tienen una no la pasarían por todo el país. Espero les haya gustado mi video y si quieren ver más de mis videos suscríbanse a mi canal de YouTube, además si quieren participar con sus comentarios en nuestros debates síganos en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo video y como siempre les digo usen ustedes mismos. Gracias. Gracias.